Ha llegado el momento de presentar en Monterrey, Nuevo León a la máxima figura del Pancracio en México un hombre que es digno de admiración un joven que se ha ganado el reconocimiento adulto Superniño, Superniño, Superniño y Misterio Junior Superniño, Superniño, Superniño Este es un hombre que no necesita presentación aquí en Monterrey. Con más fuerza que nunca aparece este brillante luchador. ¡Con ustedes, Latin Lombre! Este es el preámbulo para recibir a este gladiador que ya tiene un sitio de privilegio. En el Pancracio Nacional. Un hombre que se ha ganado semana a semana. Segundo a segundo. Día a día el reconocimiento de los adultos. Señoras y señores. Este es uno de los gladiadores más completos de la baraja nacional. Este es el enorme gladiador internacional. ¡Máscara sagrada! ¡Máscara! ¡Máscara! Amobles amigos. Este hombre forma parte ya de la leyenda. Desde 1933 a la fecha han surgido enormes nombres. Gladiadores de impactante personalidad. Hombres que forman parte ya de la ilusión de los pequeños de nuestro planeta. ¡Máscara! Señoras y señores. Este es el auténtico ídolo de los niños de Reggio Montano. ¡Este es Octavio Montano! El hombre que le dedica su actuación a todos los niños de Monterrey. Y dice ¡Viva Monterrey! ¡Viva Monterrey! ¡Viva Monterrey! Regresó 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 al bando de los rudos Porque ahí siente que la violencia es su fiel compañera Un hombre de carácter dominante Rockero número uno de los cuadriláteros Él es Heavy Metal Échale vampiro Este es el lema de los rudos A los rudos todo les vale Y aquí está su más digno representante El auténtico Queridísimo Carismático Violento Polémico Salvaje Y cualquier cantidad más de adjetivos Él es el mosco de la merced Él es el jefe Rey El más rey de todos Fuerza Guerrera Sí Ya adivinaron Donde nacieron Oriundos de Estados Unidos Aquí está la violencia Un asesino Y un fiel compañero Con los mismos malos instintos Desde que ingresaron a triple A Están ganando todas Bueno Fuerza Guerrera Golpea Fuerte Pero máscara sagrada Que golpea a las damas No se vale Aquí está el arribo de los polémicos El hombre que vino a cambiar la historia Un luchador Que al solo conjuro de su nombre Hace que Muchos se indignen Pero él Viene a lo suyo A ganar y a convencer Aquí el arribo De este luchador Que cambió el curso de la historia Al que con el solo conjuro de su nombre Se desata la violencia Nos referimos a El Santo Negro Señoras y señores Lucharon En relevos atómicos A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitán del bando De los rudos La violencia a su nombre Su grito ¡Arriba los chilangos! ¡Arriba los chilangos! ¡Él es! ¡Fuerza ¡Guerrera! ¡El capitán! ¡Del bando de los técnicos! ¡Aparece! ¡El maestro Octa ¡Gol! Bueno pues nos vamos a las acciones Interesante esta batalla ¡Hay tela de dónde cortar! Vaya que sí Hay personajes El Santo Negro Cumpliendo aquí el compromiso Porque es todo un profesional Pero él tiene una demanda Así que Pues preocupado va a estar Pero como profesional Tiene que estar ahí En el cuadrilátero Bien acompañado El Santo Negro De Heavy Metal De Killer Y de Fuerza Guerrera ¡Vaya batalla! Los referís para esta lucha son El Tirantes Y Pepe Pepe Tropicazas Ahí se enoja Andy Barrow El público le está gritando ¡Que fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Pero ahí abraza A The Killer A su amo Y le dice Señor Yo quiero estar Cerca de usted Pero Pepe Pepe Tropicazas No entiende razones Andando En la arena coliseo De Monterrey Y le dice Señor Será el sereno Pero usted Va abajo También el Tirantes Diciéndole A Andy Barrow Señor Por favor Esta batalla No puede empezar Y además Usted trae unas botas Muy picudas Y vaya a destruir La lona Doctor Alfonso Morales Así es Señoras y señores Amables amigos De la República Mexicana El Coliseo Antañón Y lleno de tradición Aquí en Monterrey Nuevo León Está lleno Hasta la bandera ¡Que impresionante Entrada para ver! En esta que es La capital del estado Al extraordinario Máscara Sagrada ¡Qué forma de sacarlo! No nos cansaremos De mencionar Rivera Que ha sido Una extraordinaria Contratación La que se ha hecho La de este bien ¡Qué bueno que se vayan! Porque no lo necesitamos Rivera Andy Barrow Y al alquiler ¡Váyanse! ¡Que se vayan Rivera! ¡Ya vinieron a pedir asesoría! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Ay, Rivera! ¡Rivera, Rivera! ¡Rivera! ¡Para qué lo regresaste! Para que destrocen técnicos Por cierto Hay una cosa Que quiero mencionar Quiero creer Que fue accidente Pero dentro de los accidentes Hay que tomar También precauciones ¿No? Por eso suceden Y Máscara Sagrada Viendo que acompañaba De Killer El paso ahí Alrededor del cuadrilátero Lo pateó Desde arriba Y lo malo Es que iba Con una edecan Eso no se hace Señor Máscara Sagrada A ver, a ver Más espacio ¿Cómo se jugó? Iba caminando En su presentación Con una edecan De Killer Ajá Y Máscara Sagrada Que le tiene mucho coraje Luchísticamente Desde las cuerdas Impulsó y lo pateó Y la pobre edecan Fue la que pagó No me digas Sí, hombre Más cuidado Señor Máscara Sagrada Sabemos que usted caballero Y no lo hizo intencional Pero pues Hay que fijarse Dicho lo anterior Lo regresé A estos caballeros Porque son buenos Pero buenos para qué, Rivera? Para la violencia Para la polémica Mira nada más Andy Barrow Es un fuera de serie Estarás de acuerdo Que para la violencia No saben luchar Cómo no, doctor Vea, vea Andy Barrow Es un fuera de serie De Killer Aquí poniendo palancas A los brazos Y la fuerza De Máscara Sagrada Tratando de Desequilibrar Ya traen pleito Casado A estos dos hombres Pero es mejor Máscara Sagrada Eso Pues no lo ha podido Demostrar Porque desde que Ingresaron a Promel Y en estos Que son los relevos Double Power Está precisamente Ganando Ganando O van invictos Más bien Killer con su asistente Andy Barrow Trampas, chapucerías O no Lo han hecho Y eso es lo que importa Para el bando rudo No importa el fin Digo No importa los objetivos Que se utilicen Con tal de Los medios Para obtener el fin Y estos lo han aprendido Perfectamente Y aquí está The Killer Todavía voltea Para pedir asesoría Tabla marina Y vámonos a surfear Como le está Estirando los brazos Fuerza Garra Técnica Coraje Personalidad Ah no Ese ya es de Bermúdez ¿Verdad? Aquí está Ahora le voltearon La oración Por pasiva Y festeja Andy Barrow Hasta que se da cuenta Vean el berrinche Que hace No sabía que su patrón Se mete Heavy Metal Otro que desde que Regresó el bando De los rudos Se ha comportado De una manera Sensacional Y ya su dolo calzado Con este joven De Monterrey El cual las Mujeres idolatran Y los rudos Pues no comparten Esa misma idea Aquí por lo pronto Tenemos a Heavy Metal Como embarnecido De las piernas Sobre todo Se ve que ha trabajado Muchísimo el gimnasio Heavy Metal Andrés Marón Y definitivamente Es un profesional Este joven Pero pues hay que cuidar El físico Que es lo importante Es la carta de presentación Cuando el gladiador Llega al cuadrilátero Esta es la oportunidad Para Rey Mysterio Junior No espérate Espérate ¿Cuál oportunidad? Si es la oportunidad De demostrar No Perdóname De darse Aquí en Monterrey No tiene nada Que demostrar Marón No tiene nada Que demostrar Bueno Pues tú lo dijiste Mi querido Poncho Y aparece Fuerza Guerrera Cuando viene Octagón Y le dice Señor con usted No quiero saber nada Con permisito Llevo algo de prisa Pero el que lo va a encarar Es Heavy Metal A Rey Mysterio Aparece Pero las ganas Que le pone Y toma las cosas Con calma Heavy Metal Más peso Pero muy rápido Rey Mysterio Va al frente Con esas patadas Apenas Y le da tiempo De conectar Una Heavy Metal Y esto es por la rapidez Se acerca Se acerca a la esquina Ruda Pero lo jala Bien Sacando fuerza Empezando bien esta batalla Con muchas ganas Doctor Alfonso Morales Así es Así es Así es Vean ustedes Amables amigos Como proyecta ¿Para qué es lo que ha hecho? ¿Para qué es lo que ha hecho? En el caso de la presión Y el otro El otro Ahora que no complementa la acción al enviarlo hacia las afueras del cuadrilátero Sin embargo es dañino Baila el que tiene que bailar y el otro se va a buscar mejores derroteros Fuerza guerrera, super fuerza guerrera Y el archi, archi recontra consentido de los niños octagón No me digas de donde lo de archi Rivera, de donde lo de archi por Dios No quiere saludar, ya lo defiende, claro Bien hecho maestro tirante, sabio de los referis Máscara sagrada vuelve a faltar el respeto, con todo respeto Porque tiene que jalonear al referi Aquí está la jarocha implantada por octagón Vamos a ver, reginete quebradora Esto es lo que sabe hacer a las mil maravillas octagón Ingresa de Killer, se está quejando de foul Fuerza guerrera, todos vimos que no hay Pero es el colmillo largo y retorcido de super fuerza guerrera Pero aquí están cambiando la batalla Estaba en su momento octagón Entró con mucha dinámica y ya es parado Es frenado por fuerza guerrera Eso es lo importante, es lo que querían los rudos Y lo están consiguiendo Ahora ellos toman la ventaja Porque los técnicos tendrán que entrar al ritmo Que ellos les estén tocando Aparece Máscara sagrada también con mucha velocidad Tendrán que hacer algo para romperlo Aquí están proyectando Andy Barrow Va afuera del cuadrilátero Pues las cosas no se les están dando hasta el momento a los rudos Y ojalá no se les den jamás Señoras y señores, enorme regreso Este santo negro Pues esta lucha es histórica por una simple y sencilla razón Santo negro es un hombre que llegó de tierras centroamericanas con el único objeto de trabajar Sin embargo al santo, al heredero de ese nombre y a su familia no les pareció Y llevaron las cosas al terreno extradeportivo Incluso metiendo demanda por el nombre Y lo que menos le interesa a este hombre Al santo negro, al centroamericano Es tener problemas en México Porque él viene a trabajar No a buscar problemas más que deportivos Y de tal forma parece que renuncia al nombre Y así que pues se cuiden otros santos Allá en el cielo porque los pueden demandar también Bueno pues ahí está ya Dice que renuncia Esto nos viene a demostrar Que es distinto renunciar Exactamente A ver, a ver, cómo distinto Sí, él renuncia al nombre para evitar problemas de tipo legal Porque él viene a trabajar en el terreno deportivo solamente Ya se llamará el tuercas, el pifas, como quieran Lo que importa es la calidad Aquí al señor de Monterrey No le están saliendo las cosas en el juego de cuerdas Sin embargo en su conclusión Sí proyecta fuerza guerrero Bueno pues vámonos a las acciones Esta primera caída Ya de manifiesto que este rudo, el santo negro Es un hombre que tiene clase Y que la ha armado en grande Es más inquieto al hijo del santo Le quitó el sueño Pero sabes qué En estricta justicia Yo creo que siempre deberemos de entender Que el nombre no sea luchador De acuerdo Y este hombre podrá salir como el escorpión anaranjado Y no perderá para nada la clase No, 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 totalmente de acuerdo Aquí son otras circunstancias las que privaron Y por eso él optó por una medida que queremos sana Evitar problemas Sobre todo tomando en cuenta que viene del extranjero Y así con ello Acabar una polémica Que no tenía caso Y la verdad que no tiene caso Sí, si fuerza guerrera Se llamara Este, Juan López Pérez Y anexas Pues sería el mismo polémico Luchador Aquí el nombre es para distinguir Solamente a un luchador de otro Eso solamente Con ese objetivo Bueno pues vámonos a la batalla Que está buena Que está contundente Y que en los técnicos Se está haciendo que brille Hace unos momentos Oh qué manera de bajarlo Con qué tijeras a la TJ Son las tijeras TJ El codazo De este que es máscara sagrada Para impactar a The Killer Octagón va sobre el santo negro La última vez que lo vemos Como tal Lo lleva a toque de espaldas Fuerza guerrera De ahí dice Al bailador de Monterrey Que no quiere nada Pues ya, ya Ya terminaron los tres Y bueno Pues le da su cachetada Y aquí fuerza guerrera está cayendo Un luchador con clase Estilo, personalidad y presencia Este fuerza guerrera Que gane o pierda Simple y sencillamente Nació Para las grandes líderes Bueno pues sabes Que se me ha olvidado Andrés decir Guácala de pollo Ganar los técnicos Efectivamente Mi querido Arturo Han mordido el polvo Hasta el momento Los rudos Pero no ha terminado la batalla Esto es solamente El principio Hubo coordinación En el bando de los rudos Es cierto Pero al final Les faltó fuerza Para poder llevarlos A la rendición Emotiva la batalla Como un señorón Se vio octagón Doctor Alfonso Morales Bueno octagón Siempre es señorón No se vio Es Un luchador Completo Lamento De ploro Y la verdad Me produce tristeza Que te estés cargando Con Rivera Marollas Señoras y señores Nuestro productor El estelar Luis Cabrera Y Bonaparte Nos dice Que vámonos Al arranque De lo que es La segunda Segunda caída Desde Monterrey Nuevo León La tierra Del enorme Humberto Garza Por cierto Arturo Rivera Humberto Garza Debe de estar orgulloso De su hijo Héctor Que luchadorazo Se anda haciendo Bastante bien Las cosas Este Regiomontano Allá en la ciudad De México Sobre todo Ganando los duelos Importantes A Daniel López El satánico Al cual rapó Y al cual le quiere Quitar campeonato mundial En fin Que va subiendo Como la espuma Lo que decíamos Doctor Al inicio de la transmisión Las nuevas generaciones De luchadores Regiomontanos Le están nutriendo De una Pues de una De grandes figuras Más bien no de una Sino de grandes figuras Pide tiempo Pide tiempo De killer Le dice octagón Tiempo Tiempo de golpear Yo creo Porque así es de killer No podría ser De otra forma Puesto que el nombre Le identifica Como tal Juego de cuerdas El tacle Sobre el jarocho Y mire nada más Andy Barrow Como se tiene que estar Quitando Ya lo mete octagón Y vamos a ver Que hace Le ponen Patas voladoras De octagón Bueno pues Andy Barrow El second Lejos de irle bien Como en otras ocasiones Hoy le está yendo Bastante mal De tal forma Que octagón Prodigando Castigos Y arrancando El aplauso De la gente Le está lloviendo Sobre mojado Andy Barrow No cabe duda Pero además Se ha visto con muchas ganas Con mucha engendia Pero esto no es suficiente Y no reclama Que es lo importante Obedece a su patrón Y tiene que sacar Y tiene que sacar La casta Y la inteligencia Si es que quiere Que su patrón Regrese En esta segunda caída Antes Guadalajara Estaba considerado Como el semillero Más importante De la lucha libre Ahora ya hay que tomar Y el semillero Y el semillero Y el semillero Oye, ¿sabes qué, Rivera? Que es increíble Cómo ha mejorado Kevin Metal, ¿eh? Sí, totalmente, mira, algo le dio Algo le dio Andy Barrow El tenedor, el tenedor Le dieron y también atendieron a Octagón Ya se lo guarda Andy Barrow The Killer, el autor de la tenedoriza Y el que está Sufriendo es Octagón Se lo da Andy Barrow para que lo guarde Andy Barrow Vean lo que hace con Rey Misterio Junior Proyección de Santo Negro Sobre The Killer para meter golpe de antebaso Sobre máscara sagrada Pues aunque usted no lo crea El curso de esta segunda caída lo está cambiando ¿Quién cree? El tirantes Que cuando quiso El ídolo de las damas De Monterrey de México Hacer de las suyas Pues simple y sencillamente le tomó del pelo Lo distrajo y con ello empezó Fuerza Guerrera ¿Qué clase de plancha nos regaló el Santo Negro? No fue foul No fue foul, imposible La de a caballo, vean nada más La que muchas veces dio al Santo Triunfos Ahora el Santo Negro La está utilizando La está utilizando The Killer sobre Rey Misterio Junior De tal forma que esto se empareja Los rudos se excedieron en violencia Pero lograron el objetivo Los rudos, los rudos, los rudos Ganaron los guapos ¿Qué te pareció Andresito? Bueno pues normal, normal Que ganen los rudos y de tal suerte se está empatando la batalla Pues brillaron Creo que el error fue octavo Aquí está Andy Barrow y The Killer Ahora sí ya aparece contento El second Andy Barrow Castigando a Rey Misterio Vaya que están aprovechando Este pequeño descanso Para mantener el ritmo Para lo que será La tercera caída Andy Barrow tiene una cadena ¿Cómo dice el anuncio de esta definitiva? Señoras y señores Bienvenidos a Monterrey Nuevo León En lo que es el arranque De la tercera, tercera, tercera caída Muchas gracias doctor Fíjate Arturo Cuando el doctor dice Tercera, tercera, tercera caída Siempre ganan los rudos No, no, no Vamos a ver Ay, ay Arturito Fíjate Ay Este par me gusta Señoras y señores Para matarlo con Tercia de Acer Gracias muy amable doctor Por lo menos con algo bueno Así por lo menos tenemos En la escena Ahí está Heavy Metal regresando Después de dar Castigo pleno A Rey Misterio Junior En las afueras del encordado Ya de aquí Mire, este es lo que decíamos Ahí está Por lo pronto De Killer Aflojando la máscara A máscara sagrada Aquí viene Heavy Metal Perdón De Killer Vean las coderas también Representando a su país Y tenemos A Fuerza Guerrera En la asistencia Total que se está haciendo Un barullo Encima del encordado Con Santo Negro Fuerza Guerrera Y máscara sagrada Es el que está pagando Los platos rotos Cuidado porque la máscara Está a punto de ceder No hay quien venga a defender Hasta Andy Barros Se está metiendo Regresan Lobert Octagon Y Rey Misterio Junior Y Rey Misterio Junior Y Rey Misterio Junior Ay que bonito inglés Que bonito inglés Mystery The Mystery Octagón como se diría Octagón como se diría Eight De ocho Octagón Eight Octagón Mi queridísimo Arturo Rivera Ahora si He tomado una clase De inglés De la Universidad De Cambridge En Harvard O quizá en Yale Aquí tienen ustedes Hablando de la Unión Americana Este gladiador Es de los más grandes Rivera Que hay en México En estatura Perdón Si perdón Ya no trae máscara Vea Ya y se la había dado Al santo negro La aventó máscara sagrada En un acto Doctor Ya aquí está alegando Con el papá Y eso no le gusta A heavy metal Que le den con su papá Decíamos Es inteligente Máscara sagrada Cuando siente que Puede dar la tapa A alguien Se la avienta Al santo negro Y este como que Le quemaron las manos Y la devolvió De inmediato Así que Tenemos el sufrimiento De Rey Misterio Están violentos En esta tercera caída Los luchadores Rudos Bueno pues sigue La contienda Esta es la tercera caída Para ese Rey Misterio Junior Esa patada Está fallando Vamos a ver si aquí Puede aprovechar El santo negro Es su gran oportunidad Mejor patado Para ese octagón Se lo lleva Ahí lo está castigando Intenta quitarle la máscara Cuidado Porque puede venir La descalificación Para el bando De los técnicos Es apoyado por heavy metal Por máscara sagrada Que ya sacó fuerza También Rey Misterio Una locura En la colisea De Monterrey Abajo del cuadriláter Es castigado Máscara sagrada Pero regresa Le pega Conecta perfectamente Andy Barrow Y también Era de killer Tubo para los dos Vaya desplazamiento Su movimiento Fue exacto Y ya corre Andy Barrow Máscara sagrada Máscara sagrada Conectándolo Con la izquierda Y como lo están Regresando Lo trompicaron Y traía el tenedor En el estómago Ya se lo encajó Arturo Caracoles Y recontra Cáspita Tanto vuelo Que traía Para defender Al patrón Venía gozoso Y lo único Que encontró Fue que al patrón Lo están estrellando Contra las sillas Tanto arriba Como en las afueras Está la situación Que arde Este es el momento Dramático De parte De los luchadores Rudos Que están viviendo En carne propia Lo que ellos También emplearon El exceso de violencia Toma heavy metal En una blanca Y plena reacción Que parece iniciar Le da patadas A las pompis No, 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 no Cuéntele, cuéntele Mi tirantitos Uno Dos Y el sabio tirantes No cuenta hasta tres Ay, perdóname Perdóname, Rivera No acabes Con lo que me queda De hígado Sabio ¿De dónde? Es el mejor Réferi del mundo Checoslovaquia Y galaxia Circunvecinas Así que de tal forma Mire, se está dejando El pelo entrecano Para ser más sexy Aquí otra patada Que le están poniendo Pero en Zona permitida Rey Misterio Junior En la parte interna Del muslo No estamos hablando Entonces De faule Sino que de dolores Que producen Castigos legítimos Ingresa el Regio Montano Ya lo vieron ustedes Le da heavy metal El rudo No puede No quiere regresar Y The Killer Es el que hace El kit completo Para que esto Vuelva a la normalidad Del dominio rudo Bueno, pues tenemos Cualquier cantidad De ofensas En esta batalla Andrés Mago Vamos a ver Si aquí pueden Culminar ya esta batalla Porque esta tercera caída Se está alargando Y esto seguramente Pues permite Que los rudos Que los rudos puedan hacer más Y digo más Porque tienen a Andy Barro Afuera del cuadrilátero Que tiene experiencia Y que sabe cambiar El rumbo de una batalla El rumbo de una batalla Octagón Está perdiendo Ahí el juicio Ya muy enojado Quitando la tapa Del santo negro Tenía que haber venido La descalificación Muy enojado Octagón Ahora The Killer Enfrentándose a Máscara Sagrada Aparece Con esas patadas Buena clase Ahora solamente Se quita Lo esquiva Perfectamente Querían regresar Nuevamente Los técnicos Pero son frenados Nuevamente Una equivocación aquí De Andy Barro Pero regresa De Chile No es su día Verdad De Andy Barro Aquí están rindiendo Máscara Sagrada Máscara Sagrada Está afuera Capitán Es octagón Ahora fuerza Guerrera No, no Fue foul No fue foul Para nada Como no Como no Rivera Bueno va Se honesto Rivera Soy honesto Por eso Cuando es foul Es foul Ese fue foul No doctor Solo en su imaginación De veras Solo en su imaginación Luis Cabrera Sagrada Rudo Repite Aquí tenemos Ya escuchaste Rivera Luis Cabrera Que dice que no fue foul Y por eso No va a repetir Tiene razón Para que repite Lo que No lo va a dejar En mal doctor Qué bárbaro Rivera Qué bárbaro Échele aire Aquí por lo pronto Mire nada más O será que ya tengo Ojos zapatillos Doctor La verdad La verdad Rivera Es que uno me baila Y el otro Me zapatea Saludos a Guadalajara Jalisco A Ricardo López Y a Jaime Llano Bueno pues aquí Está terminando La batalla En favor Del bando De los técnicos Es un manicomio La Coliseo De Monterrey Vaya regreso La gente No lo puede creer Y no le queda otra cosa Más que ovacionar A sus favoritos Ahí diciendo Fuerza Guerrera No me digas Nicolás Dime Nico Nada más Pues ni tiempo Tiene fuerza Guerrera Porque Pues le bajaron Las ideas Al santo negro Dice Es que me dejaron Solo Eso no se puede Como me dejan Solo Le está diciendo Al tirantes Y octagón Dice Nada Nada Te ganamos A la buena Doctor Alfonso Morales Te ganamos A la buena Te ganamos A la buena Aquí El único Toque De calidad De excelencia De clase De personalidad Lo ha dado El bando De los científicos Encabezado Por el enorme Ídolo De los niños Octagón Super niño Rey Misterio Junior Máscara sagrada Y el ídolo De Nuevo León Rivero Rivero Riveriña Bueno pues Si ganan De forma Merecida Los luchadores Técnicos Porque supo Aprovecharse La circunstancia De doblegar Al capitán Y pues Doblegado Al capitán No había más Que hacer Mientras que Los rudos Solamente habían Vencido A máscara Sagrada Televisa Presente En la emoción Máxima Lucha libre Mexicana La mejor Del mundo Triple A En Monterrey Técnico Técnico Técnico